Televisión en movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, una emisión más de su programa Médico de Cabecera, les agradecemos que estén con nosotros, este lunes damos un tema nuevo a lo que es esta dinámica que estamos manejando en Médico de Cabecera, recordamos el número 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, estamos transmitiendo en vivo aquí desde Belisario Domínguez 1200 en la Colonia Reforma, esto es MVM Televisión, el día de hoy va a estar agradable el tema, algo muy importante que es el sentido de la vista, cómo cuidarlo, de esta manera estamos dando inicio a este programa, vamos. A la consulta del día Como les comento, uno de los sentidos muy importantes que todos tenemos para poder apreciar lo que nos rodea es el sentido de la vista y muchas de las veces nosotros descuidamos esta parte por estrés, por alguna otra situación, no le damos la importancia. El día de hoy le agradezco a un gran amigo, al doctor José Luis Guzmán Cruz, que me haya dado el tiempo doctor, yo sé que su cartera es muy, su agenda es muy ocupada, le agradezco que esté aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por haberme invitado, es un honor para mí estar con ustedes y poder platicarles algo de mi experiencia en el manejo de niños en problemas ópticos y en problemas oftalmológicos. Pues doctor, hay muchas situaciones que de alguna manera aquejan a nosotros como hijos en el sentido de que tal vez los papás por el tiempo que ellos tienen atendido nuestra dinámica, no nos llevan a lo que es el oftalmólogo en este caso. Hay muchas situaciones, vino una neonatóloga para hablar de cuestiones de niños prematuros y en este caso genera algún problema en lo que es la retina, no sobre los niños. ¿A qué dado, en qué tiempo debemos de llevar nosotros como papás a nuestros hijos? ¿Cuál es su primera revisión que tiene con el oftalmólogo? Algo muy rápido que podamos conocer es que el globo ocular proviene de tres capas, que es la mesodérmica, la entodérmica y la mesodérmica. Entonces, esas capas durante la cuarta semana van sufriendo un periodo de invaginación y se va desarrollando el globo ocular. Aproximadamente entre la doceava semana y la catorceava semana que empieza la vascularización, entonces la retina se va nutriendo para poder llevar a cabo su desarrollo. En un principio el globo ocular tiene una gran cantidad de vasos. Cuando por algún motivo el embarazo es interrumpido, entonces le suministramos por inmadurez pulmonar una aportación de oxígeno. Entonces esa retina de alguna manera, al no tener la necesidad de estar buscando el oxígeno, se convierte en una retina floja. Esa es la explicación muy simple fisiológica. Y entonces empieza a formar una formación de unos vasos que no son normales. Y esos vasos que no son normales, son los que forman la retinopatía del prematuro. Entonces, en México es un problema que hay que tener mucha importancia, porque todos los niños que tienen menos de un kilo al nacer que son prematuros, tienen un riesgo muy alto de desarrollar la retinopatía del prematuro. El éxito radica en hacer muy tempranamente el diagnóstico y de acuerdo al grado en que se encuentre y en la zona en que se encuentre, se puede determinar si el manejo va a ser con simple láser o va a ser láser angiogénico o láser angiogénico y cirugía. Porque si ese paciente no lo tocamos a tiempo, no lo tratamos a tiempo específicamente, en un futuro puede tener un problema muy grave para su rehabilitación visual. Y el impacto más grande en un niño es que en un momento dado de su vida, él se va a enfrentar solo a la vida, porque como todo, pues los papás tienen que seguir el ciclo normal de la vida. ¿Y en este caso, doctora, a qué edad es lo mejor para poder llevar al niño? Hay estándares ya establecidos por la Organización Mundial de la Salud, todo prematuro que esté en terapia con oxígeno, que pese menos de un kilo, 800 gramos, que tenga menos de 32 semanas, que sea 28 o 32, y que tiene un alto riesgo, todos los prematuros deben de ser revisados por un oftalmólogo capacitado. Eso es bien importante, ¿sí? Que el oftalmólogo sepa qué va a buscar, ¿sí? ¿Qué va a buscar? Tiene que estar buscando neovasos, tiene que estar buscando desprendimientos de retina, tiene que estar clasificando si es una retinopatía del prematuro, grado 1, grado 2, grado 3, si está en la zona 1, zona 2, zona 3. Si él no tiene los instrumentos necesarios, existen gente que lo puede ayudar o apoyar para que pueda llevar a cabo. El tratamiento, pues bueno, ya dependerá si él se siente capacitado para aplicar láser adelante, si él se siente capacitado para poner un angiogénico adelante, si él se siente capacitado para hacer una vitrectomía adelante. En este caso, entonces, el tratamiento es a corto plazo, en el momento que están detectando el problema. Inmediatamente. ¿Qué pronóstico tiene este niño en cuanto a mejorar su vista? Si ese paciente se diagnostica oportunamente y se trata oportunamente, el pronóstico es buenísimo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen un pronóstico malo? Bueno, los pacientes que se agarran en un estadio 3 y en una etapa 4. ¿Qué vales son esos pacientes? Son aquellos pacientes que ya tienen desprendimiento de retina. Entonces, en etapa inicial, al 100% se corrige con una buena atención. Si estamos en una etapa grado 1 y en una zona 1 con láser, pues va de maravilla. ¿No van a utilizar lentes o ya va a ser su...? Es posible. Es otro tema que hay que hablar. Ahorita, como viene el día ya de la rehabilitación visual, es muy importante no pensar solamente en que un niño, cuando tiene un problema refractivo, bueno, pues le pone sus lentes y hace su vida normal. No, ese niño hay que clasificarlo también. Actualmente ya sabemos que la rehabilitación visual es bien importante, tanto en un niño que tiene un problema tan sencillo como puede ser un astigmatismo alto, como en un niño que tiene un estrabismo. Si un niño que tiene un estrabismo, tú lo operas nada más y no le das rehabilitación visual, no funciona la cirugía. Primero es la rehabilitación visual y secundariamente es la cirugía, podemos decir. Entonces, los tiempos han cambiado y tenemos que hacer una combinación de trabajo entre los oftalmólogos, los optometristas y la rehabilitación visual. Uno solo no va a poder llevar a cabo el éxito completo de ese niño. Y volvemos a recordar algo bien importante, ¿sí? Esos niños, si los rehabilitamos adecuadamente, los podemos reintegrar a la sociedad completamente y volverlos unos ciudadanos productivos. Si esos niños no nos preocupamos por ellos y no los reintegramos a la ciudadanía, ¿sí? En un futuro, tanto va a ser una carga para la seguridad social, como va a ser una carga también para él mismo. Así es, en este caso, el equipo bien capacitado es el que va a llevar a un niño, en este caso, a un buen pronóstico. Es correcto. Actualmente ya no es nada más de que yo puedo diagnosticar un estrabismo, lo opero, ¿sí? Y lo dejo ahí. Sí, doctor, el tema es muy interesante debido a que no todos vamos al oftalmólogo a temprana edad, se descuidan a los niños y a veces también las burlas de los niños en la escuela cuando el niño trae lentes, ¿no? Creo que es un tema muy importante que hay que estar tocando. Regresamos con eso, doctor. Vamos a un corte, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos.